Te deseo un hermoso día lleno de felicidad y sobre todo de amor. Que el amor more en tu hogar y que la felicidad esté siempre para acompañarte donde quiera que andes. Quiero decirte que para mí eres muy especial y me siento feliz y dichosa porque pasarás esta Navidad a mi lado. Disfrutaremos de este nuevo año que se aproxima juntos. Sé que no ha sido nada fácil pero me siento feliz porque a pesar de las enfermedades estás conmigo y disfrutaré mi amor esta hermosa Navidad a tu lado otro año más. Le agradezco a Dios por verte permitido llegar hasta este momento en el que estamos. Y me siento muy feliz y dichosa porque ya casi se llega el mes de la Navidad. Y me siento feliz que te daré ese hermoso abrazo, ese beso y disfrutaremos juntos a toda la familia. Aunque sé que también habrá un vacío porque ya no están muchas personas importantes en nuestra vida. Pero miraremos al cielo y les diremos feliz Navidad. Sé que ellos nos escuchan. Dondequiera que estén saben que los chifamos en el corazón y en el alma. Y que donde quieran que estén que los amamos.